Hola que tal, buenas noches, mi nombre es Félix Francisco Hernández García, soy maestro de baile y organizador de eventos aquí en Guadalajara y en Palaris también principalmente, ahorita ando laburando. Pensé aproximadamente hace ya unos 13 años, 13 años ya, ya llevo tiempo en esto, ya lo conocía, era el Veracruz, el ex Veracruz, yo venía aquí a eventos y ahora que lo renovaron pues me dieron la oportunidad de trabajar aquí con ellos, dando clases, organizando eventos y también soy selector, pues en general es la música latina, la música latina toda, tropical, todo lo que es el Caribe, toda la música me fascina. Pues el mayor logro que siento es la satisfacción de poder ayudar a la gente a aprender algo que les apasiona, porque hay mucha gente que les gusta el baile pero nunca se dan el tiempo de aprenderlo bien bien, entonces eso me gusta mucho, que llegue gente conmigo con muchas ganas de aprender y hacerlos que bailen y que disfruten, esa es mucha satisfacción para mí. Ay caray, pues son varias cosas, este, pues lo principal es la pasión, o sea que te guste realmente lo que estás haciendo, el disfrutarlo y otra cosa sería la disciplina al momento de estar practicando y aprendiendo de más maestros, la disciplina y la constancia, eso sería lo fundamental. Bueno, pues que la verdad, si lo dicen como consejo, yo podría decirles que en lo personal es lo mejor que me ha pasado, es disfrutar de la vida, disfrutar del momento, este, conocer gente, este, y más que nada es, este, estar en contacto con lo que a mí me gusta, pues, entonces si a ellos les gusta, pues, ¿qué están esperando, verdad?, para bailar. Pues, no, pues lo más difícil es, pues perder, pues perder alumnos, o sea, el fallecimiento de alguno de mis alumnos, eso es lo más fuerte que he tenido, la verdad. Pues, en realidad, yo creo que no me enfoco en eso, fíjate, yo disfruto lo mío, hago lo mío, me enfoco en lo mío, este, rumores siempre va a haber, pero la verdad no, no les tomo importancia, yo voy a lo mío y la gente que quiere estar conmigo trabajando y disfrutando de esto, adelante, la gente que no quiere estar conmigo, pues, también, adelante. Es una sensación, este, es una adrenalina, pero una adrenalina bonita, porque es lo que me gusta hacer, entonces, al momento que lo hago, es una adrenalina, pero sin miedo, en lo personal, no me da miedo hacer lo que hago, lo disfruto al máximo, y trato de la energía que yo tengo a transmitírsela al público, es, es lo que siento. Este, más que nada es conocer lugares, este, emblemáticos del baile, ya sea, este, Colombia, Puerto Rico, Nueva York, son lugares que me gustaría conocer, claro, visitando los lugares del baile ahí, es lo que me encantaría. Este, estoy en redes sociales como Felix Selector, en Instagram y Facebook, este, aquí en Palaris damos clases de baile, damos son cubano y chachacha los miércoles, a las 5 de la tarde, este, damos también bachata dominicana los jueves, a las 7 y media, salsa en uno, a la, el mismo jueves, a las 8 y media, y el día de hoy, que es viernes, estamos dando, este, cumbia colombiana, de 7 y media a 8 y media, y terminamos con salsa cubana, que es casino, de 8 y media a 9 y media, este, y aquí los esperamos a los bailes, este, música en vivo, también soy DJ, bueno, soy Selector también, ahorita ya voy a comenzar, y el día que quieran venir a bailar, pues aquí los esperamos en Palaris. ¡Gracias!